El hospital, cierra la vista Bienvenidos tripulantes al barquito del misterio Hoy buscaremos el misterio del botón Oculto en claro Acompañen al pirata Juanplash en la búsqueda de este botón No hay más nada que decir, hazle Esto es Juanplash Hola crack, bienvenido a este nuevo video Donde estaremos buscando el botón misterioso de clan royal Si gente hay un botón misterioso Lo he visto en un video de un youtuber reconocido el día de ayer Y me impresionó Pues te voy buscando, para que servía pues Hay un botón misterioso, él lo estaba buscando en un segundo botón Eso pues le apareció uno Que sirve para desconectar a tu rival en una partida Pues no creo que funcione pero Solo con buscar el botón me va a sentir contento Así que vamos a buscar ese botón Bueno gente, para buscar este botón Lo único que debes hacer es Cambiar de idioma Tu cuenta Pues vamos para eso Pues bueno, aquí está Donde está, está en Ajustes Nos vamos para idioma Pues lo vamos a cambiar Se explica, también explica en el video que hay tres idiomas Pues nosotros vamos a buscar uno Uno de los tres idiomas chinos que son Este es una herma, una herma, una herma, una herenite Una herenite, una herenite, una herenite, un idioma chino El idioma chino Mira, 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 mira Aquí está, aquí está No No es este botón, aquí no aparece Bueno gente, no, no es este No hay cosas nuevas por aquí Siempre lo menos Así que bueno Ahora vamos con el segundo idioma ¿Dónde es mi gente? Aquí está Aquí está idioma Y vamos A con otro idioma Y te reinicia la cuenta como siempre Una, una vez Segundo idioma Una vez que aparece Muy buena gente Que, que veo el idioma No, que bonito Pero, que feo No entiendes Aquí está el botón Mi gente Es este Que está aquí abajo Es como que para iniciar las cuentas Pero no Como funciona Si quieres ver Como funciona Este, este botón Pues Una vez Pues Yo creo que hay un segundo botón Pues no lo hemos revisado aquí Pero Tendría que haber un segundo botón Pero vamos a probar Con el último idioma Una vez que aparece ¿Dónde está idioma? Aquí está idioma Y nos vamos para el último idioma Chino Paponés Coreano O lo que sea Asiático Mejor dicho Así que Bueno gente Que aparece aquí Y el botón Tiene que aparecer aquí Y si gente Solo en el otro idioma Como que voy a investigar Que idioma es Así que gente Para completar el video Vamos a terminar el desafío De gigante noble Y mejor dicho que Vamos a disfrutar este video Bueno gente Ya estamos a punto de terminar El desafío Del nombre Evolutivo Asi que gente Estamos a tres partidas Llevamos siete victorias Ganadas No les recomiendo Mi mazo Porque no funciona mucho Pero me ha subido A ganar muchas copitas Y me gusta usarlo Asi que Porque me gustan los desafíos Asi que Vamos para la primera partida Ya gente Ya estamos en la primera partida Contra nuestro amigo Shang No haza fun Asi que bueno Esta es la segunda partida Una que pasa Mi gente No Es la primera partida Que no hay que irnos Con un idioma No hay otro video Asi que Bueno gente Ya estamos esperando El ataque Compito No te viene un ataque No te viene un ataque Es que bueno Bueno gente Si me gusta Ustedes Miren un video De como subir De como Huelen Esto 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 Lo pongo ahí Bueno Eh bueno Todo bueno Todo bueno Porque No necesitamos Recibir Muchos daños Y Todo bueno Bueno gente Lo que me preocupa Un montón Es su Su ¿Qué se llama? Las dos Espíritas Iba muy bien Pero bueno Iba Lo bueno es que Esto nos mata Esto nos mata Esto nos mata Y bueno No hemos recibido Tanto daño No hemos Tanto No hemos Tanto Recibido Uy bueno Gente No 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 Pero pegamos Pegamos Eso nos alegra Mucho Y bueno Ahí está Bueno Ahí está Ya nos alegra Lo malo es que No te usan Su gigante noble Bueno gente Me trabamos mucho En los palabras De ahorita Pero Pero Este Que Bueno Eso Por aquí Tenta Tenta No, 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 no. ¡Ahí estamos, ahí estamos, estamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo pensé que había ganado! ¡No, gente! ¡No pensé que había ganado! No, pero bueno, la cárcel. Ahorita nos vamos a calmar un montón. Porque necesitamos que no pegues nada de él. Y ahí la arruinó, ahí la arruinó, ahí la arruinó. Ahí la arruinó. Ahí la arruinó. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí está. Bueno, gente, me quedé callado, me quedé callado. Lo siento, pero vamos a ganar estas partidas. Así que bueno. Ahí está, hemos ganado la primera partida. Vamos para la siguiente. Ya estamos en la segunda partida contra nuestro amigo, Erwin. Y bueno, ya me está molestando un poquito a él. Este creo que no sé por qué creo. Ahí está. Vamos mientras descarga este güey. Nikon Globo, que no descarga rápido, güey. No estamos tan seguros de lo que estamos haciendo, pero... Hay gente que cae mal, hay gente que gusta. Hay estructuras en este desafío. Oh. No, cosa da. En este medio. Lo veo. lt Germany lafre a la cosa, una parte. Qué difícil. Y eso me gusta, no te están hablando tanto, pero bueno, yo sé que Ruyu gusta el escultor de la magia Pero ahí vamos, ahí vamos No estamos super bien, pero tampoco, como les digo siempre, nunca estamos super mal, así que bueno Ustedes estamos No pegas, no pegas, no pegas No pegas, no pegas, no pegas, no pegas, no pegas No pegas, 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 no pegas Bueno, 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 otro tiempo de extra, no creo que en este modo haya estado bien, pero bueno, no hay que pegar, no hay que pegar, ya tiramos esto aquí, tiramos esto aquí, y bueno, nosotros lo que podemos empezar a hacer es el ataque, lo que podemos empezar a hacer ya es el ataque, una contra sacar a este, así que bueno, ya comienza nuestro ataque, está comiendo nuestro ataque super fenomenal, y bueno, ahí está, bueno gente, ya hemos terminado esta partida, obviamente que este crack se va a rendir, que más puede hacer, así que ya hemos ganado nuestra segunda partida, vamos para la última mi gente, bueno gente, estamos en la última partida, ya, 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 bueno gente, estaba viendo una cosa, bueno, ya estamos en la última partida, no vieron una intro, pero estamos en contra de nuestro amigo, el chinito japonés, número 7, número 8 y número 9, así que, ya no estamos en la última partida, no vieron una intro, pero bueno, pero bueno, vamos a empezar a atacar, 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 y bueno, uy, uy, bueno, bueno, aquí hay que tomar las cosas con calma, porque se nos puede ir toda la partida, y bueno, cuando depende de lo que el nos ataque, como si pone gigante aquí, pues nosotros atacamos la otra torre, super rápido, porque ya nos hizo bastante daño, vamos a arriesgar la torre, para poder sobrevivir, pues como no lo hace, vamos a empezar a atacar en otro, y vamos a empezar en otro, como se quita, así que bueno, no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos y hasta la próxima.